La verdad que estamos todos los comercios entre la espada y la pared con el tema de los alquileres, porque muchos dueños no están respetando los contratos y quieren aumentos, pero por ahí es un poco, es totalmente, o sea, uno los entiende, es entendible porque la verdad que subió tanto todo y los alquileres no fueron acompañando esos aumentos. O sea, la gente que firmó un contrato hace más de un año y medio y firmó, por ejemplo, un contrato con un interés de un 16%, imagínate que quedó totalmente retrasado el alquiler cuando la inflación es de un 80%. Entonces, en esos casos, las partes se sientan a negociar y, bueno, se llega a un acuerdo con el dueño para tratar de acomodar el alquiler a los tiempos que corren. Es entendible. ¿Y el tema inflacionario también los viene tratando mal en estos seis primeros meses? Sí, nos está tratando muy mal porque muchas veces las listas de precios en muchos rubros llegan una vez al mes. En otros rubros sé que están llegando hasta dos o hasta tres veces por mes listas diferentes. Y la verdad que en algunos rubros no llega a ser el mismo que la inflación porque también no venden lo que necesitan las empresas, entonces les van aumentando muy poquito a la mercadería para tratar de sacarse de encima toda la producción que tuvieron temporal. Por ejemplo, los rubros que son de temporada, por ejemplo, la indumentaria que es para invierno, si no la venden ahora, ya dentro de un mes ya no se vende porque ya cambia la temporada. Entonces no le suben mucho, no suben las listas de precios. Entonces uno viene con una lista de precios que aumenta muy poquito, pero todo sube, sube el sueldo de los empleados, los alquileres, los impuestos. Y bueno, y el aumento de la mercadería no va acompañando. Y encima tenemos que hacer descuentos para poder vender, o sea que la ecuación es bastante difícil. Y a raíz de esto, ¿hay algunos comercios que han decidido por ahí cerrar sus puertas o no se está viendo tanto como por ahí se vio en un tiempo después de la pandemia? Mira, por ahí no se está viendo por ahora tantos cierres. En realidad no se nota porque apenas cierra uno, abre otro comercio en ese lugar y no se van viendo locales vacíos. Pero hay mucha gente que se está yendo a la informalidad. Entonces cierran sus comercios, bueno, lamentablemente empiezan a vender por las redes sociales. O se van a las ferias. Porque la verdad que no está sencillo. Claro. Y existe esto de conjugar algunos locales, bueno, vendo ropa pero también le doy un espacio a la chica que hace uñas, entonces me ayuda a pagar el alquiler, ¿eso se nota? Sí, 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 sí. En los comercios chicos se está viendo esa situación. Como que alquilan entre varios, ponen un, o por ejemplo el que ya tiene el comercio instalado, le suba, alquila un espacio. Sí, sí se está viendo eso últimamente. Sí.